Preguntar por Cospedal a Casado ha provocado hoy esta situación en Ceuta. Abucheos a los periodistas. La respuesta de Casado es la misma que marcó hace cuatro meses. Dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar. Pero los periodistas insisten. Debemos saber si así se ha procedido en el caso de la señora Cospedal. Los abucheos se repiten y la respuesta no cambia. Es hablar de lo que yo puedo valorar y lo que a mí me corresponde valorar. Y no de cuestiones de las que no tengo ninguna información. Desde Génova aseguran que los abucheos no eran de militantes sino de ciudadanos anónimos. Y que Casado ha dado una rueda de prensa abierta a todos los medios. Quien sí habla hoy de Cospedales, Isabel Díaz Ayuso. Y tener en cuenta además que la mayoría de las imputaciones después acaban en nada. Los estatutos del PP marcan que cuando alguien es imputado automáticamente se abre expediente informativo. Así se hizo con Jorge Fernández Díaz, ex ministro del Interior, imputado en la misma causa. Mientras el gobierno aprovecha para criticar la actitud de Casado. Un eslabón más de una cadena de corrupción del Partido Popular. El señor Casado intenta el juego del despiste cuando tiene problemas en su casa. La próxima semana está prevista la comparecencia de Rajoy y Fernández Díaz en la comisión del Congreso que investiga la Kitchen. Ahora estas citas están en el aire. La mayoría de los grupos han pedido que se aplace hasta que declare Cospedal. Los populares creen que lo que están intentando es alargar la situación para perjudicar al PP. Escuchábamos a Pablo Casado en Ceuta, donde ha pedido que aumente la colaboración con Marruecos para que puedan volver las 4.000 personas que todavía, ha dicho, siguen allí. Pablo Casado ha insistido en que el PP está siendo más leal en la crisis con Marruecos que muchos ministros del gobierno. Y pide a Pedro Sánchez un plan estratégico nacional en Ceuta y Melilla con refuerzos policiales de la Guardia Civil y del Ejército. ¡Gracias!